Si quieres ganar toda esta experiencia, subí muy rápido al nivel 200 en esta temporada. Tienes 3 segundos para darle like y suscribirte si quieres que tu cuenta esté llena de pavos el día de mañana. Este es el código de la isla, no olviden ponerlo en privado. Iremos a la tienda y pondremos el código pavito para apoyar. Agarraremos el gancho y el arma de magma. Iremos a esta zona. Aquí podrán eliminar jabalís con el arma. Iremos a esta zona y bailaremos luego cancelaremos el baile. Le daremos a estos botones y regresaremos a eliminar jabalís mientras termina el contador. Iremos a esta sala y pondremos este código. Ahora pulsaremos estos botones. Iremos a esta zona y pulsaremos los botones ocultos. ¡Suscríbete al canal! Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí. Le mando un saludazo a mis últimos seguidores. Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme. ¡Gracias!